Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos aquí, hoy estamos haciendo un video de un juego que se llama Ople Slam Ahí como se llame Aquí está hablando mi hermana, les voy a enseñar la cara Por un momento Ahora sí, estamos poniendo nuestro país que es Puerto Rico Y como se juega, no sé Ahora vengo ¿No hay que hacer las personas? Sol Ajá, premio Uy, qué brutal es eso Ay, lo maldito anunció Ahora Es que le he love me I'm right y no veo Pero así para estar yo voy a poner mi coso aquí no sé cómo se juega y no sé cómo se juega que por qué día ah no 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 ganamos ganamos no importa ganamos 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 vamos a jugar dos veces nos vamos porque nos vamos y mañana nos jugamos yo casi siempre hago videos todos los dias vamos a suponer si hago casi todos los dias videos Ahora como se juega, no se, aquí yo envío a ver si ya, ya yo estoy listo, gracias, gracias, un Power Ranger de mi hermana, ahí estamos, la última porque necesitamos iguales y me voy ahorita, que supongo yo que me dijeron que mi gorilita... y que estábamos. Y que sí. Ahora como se juega, no se, aquí yo voy a ver si ya, ya no sé, 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 ya no sé. E! E! Exato E! Ah SQuiba E! Ah E! No estoy de acuerdo, se lo dijeron y tal vez. Luego lo dijeron en mi casa. Así es, esto ya hay que hacer dinero. Fúbamos, fúbamos, fúbamos. Mejamos porque nos pasamos. Ahora nos pasamos. ¿Por qué me mata siempre ese monstruo? Vamos a ir acá arriba A matar al monstruo A matar al monstruo A matar al monstruo Pero aquí viene la guitarra Y aquí viene la guitarra Aquí viene la guitarra Ese es el caer Si, otra hermana Aquí, jugando ¡Vamos! ¡Lo matamos! ¡Uy! ¡Las hechivas! ¡Las hechivas! ¡Las hechivas! ¡Las hechivas! ¡Bueno, gente de YouTube! Espero que les gustó el video Si es así, denle un buen like Nos vemos hasta la próxima ¡Chao!